e iniciamos este bloque estableciendo conexión con la Oficina Nacional de Metrología y el predictor Juan de Rivera que ya se encuentra vía telefónica con nosotros. Bienvenido a Tu País al Día. Sí, buenas tardes a los amigos de Tu País al Día. Hoy tenemos la incidencia de una circulación anticiclónica que está pues limitando la frecuencia de las precipitaciones en gran parte del país. Sin embargo, el viento del este-noreste que se está mostrando más persistente del este está aportando campos nubosos que están generando algunos chubascos dispersos hacia las regiones noreste, sureste, así como los puntos de la zona fronteriza. Sin embargo, ya el resto del país, o sea, las regiones noroeste, zonas del suroeste y perdón, la zona fronteriza estarán con pocas precipitaciones. La cordillera central sí tendrá algunas lluvias, chubascos dispersos el día de hoy, hasta primeras horas de la noche estarán esas precipitaciones. Ahora, para mañana, esperamos un incremento en lo que es la frecuencia de las lluvias debido al acercamiento de una vaguada de los niveles altos de la tropósfera. Esto va a estar inestabilizando la masa de aire que cubre el país y en combinación al viento del sureste, pues, crearán condiciones favorables para que hacia las regiones noreste, especialmente las localidades de Puerto Plata, zonas ahí de Malatrida Sánchez, Espaillat, algunos puntos de Samaná, en Atomayor, el Ceibo y Monteplata, se estén generando algunas lluvias dispersas que en ocasiones pudiesen ser moderadas. Esto será después del mediodía hasta las primeras horas de la noche también. Para el domingo, esperamos que las precipitaciones se reduzcan en intensidad y frecuencia debido a que estará, pues, incursionando nuevamente una masa de aire de menor humedad y no descartamos que en la tarde hasta las regiones noreste y sureste lleguen algunos chubascos ampliamente desaislados hacia esas localidades. Condiciones marítimas continúan normales. Las temperaturas durante el día serán ligeramente calurosas, pero volverán a ser frescas en horas de la noche y la madrugada. Es importante que la población dominicana continúe adoptando medidas que garanticen la racionalización del agua, porque a pesar de las lluvias que cayeron en las semanas pasadas, esta sequía estacional continúa incidiendo, especialmente las regiones sur, suroeste, noroeste del país, y es necesario que se mantenga su uso adecuado. Este es un reporte especial que hacemos desde la División de Pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología. Yo soy el predictor Wagner Rivera. Es un reporte para tu país al día. Buenas tardes. Gracias al predictor por tan buen reporte.